Tienen que cantarlas las mañanitas. Amiga, siéntate. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantan. Pónganse todas atrás de Magali. Por serenia de sus santos te la cantamos a mí. Despierta, Magali, despierta. Mira que ya amaneció. Pónganse atrás. Y a los padres que cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la Magali! En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer. A Pani no le vamos a dar porque está en el pez. Alguien amaneciendo. Y a la luz del día no. Levantate de mañana. Mira que amaneció. Amigos, a la voz, a la fin bomba. Magali, Magali, ra, ra, ra. ¿Qué pide un deseo? ¡Qué pide un deseo! ¡Queremos plan! ¡Plan! ¡Plan! ¡Queremos plan! ¡Queremos pay de queso! ¿Qué pide un deseo? ¡Queremos pay! ¡Ah, todos los deseos, amiga! ¡Pay tres deseos! ¡Ay, no se va a ir a comer! ¡La Magali solo trae la comida! ¡Es tu hermana de casa! ¡Sí! ¡Pues bueno! ¿Qué deseos dar? ¡Que Pani se va a hacer como presidente de Mali Dorado! ¡Qué día va! ¡No, no, no, no! ¡Es el frío! ¡Es el domingo! ¡Que quiero hacer la próxima presencia! ¡Vaya aquí! ¿Qué le está aquí? ¡Sopla, amiga, pero aprieta! ¡Sopla, amiga! ¡Ay, perdón! ¡Sopla, amiga! ¡Ay, perdón! ¡Amiga, ya no soplas! ¡Acércaselo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Queremos pay! el que no diga que haremos paris no se la va a dar a ustedes queremos paris 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 es de nosotros el pastel a ver unas palabras para la compañera porque no hay palabras que se la pasa súper mi primer está en el celular en su cumpleaños que le desea lo mejor y que tenga mucha salud dinero y mucho amor a ver yo quiero mi pedazo ah ok unas palabras para la cumpleaños te quiero mi pedazo dile amiga que le des el pedazo pancho unas palabras para la cumpleaños que se la pase bien bonito con toda su familia y feliz cumpleaños unas palabras para la cumpleaños unas palabras para la cumpleaños la verdad jajaja y 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